Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal de Capitrol y vamos a grabar el tutorial de cómo dormir Si llegáis a 10 likes, subiremos el tutorial de cómo despertarse y si no, también Por favor, dame like Dame like, por favor Primer paso, encontrar una cama Oh, una cama Yeah Yeah Segundo paso, tumbarse Tercer paso, cerrar los ojos Cuarto paso, si no te puedes dormir, busca una canción relajante Mierda, la paga Vale, Yaman, despide el vídeo Adiós Darle like, por favor Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal de Capitrol Hoy, vamos a hacer Hola chavales, estamos Tío, cállate Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo Para el canal de... Tío Tío, es que soy... Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo Tío 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 Que es tu canal, no te líes tío ¡Gracias!